amigas y amigos muy pero muy buen día feliz de andar hoy aquí en TJ Maxx el día de hoy nos venimos a visitar a TJ Maxx porque ya tenemos bastante pero bastante tiempo que no nos echamos una vueltecita para acá así que ya di un recorrido a la tienda mis amigas y tienen muy hermosa mercancía así que vamos a mirar todo y empezamos de la parte trasera como ya andamos acá no quiero caminar al frente así que empezamos aquí atrás ok en la ropa de brasieres ropa íntima de mujer así que vamos a mirar mis amigas espero y si lo haya dicho bien si no me van a hacer burla cada rato me mandan mensajes corrigiéndome mis amigas pero ni modo estamos aquí a lo que estamos y hay veces que voy a meter la pata pero lo bueno es que les enseño la mercancía que vamos a mirar algunos brasieres ok empezamos con estos es un set no tienen varilla va o si tienen varilla mis amigas si tienen varillita y se mira como un sports bro este es de 15 dólares son dos de ellos así son de la parte trasera y tienen ahí esos también y todos estos vean nada más hay mucho de dónde escoger en este trae tres piezas 20 dólares son así muy bonitos y parece que los tienen en diferentes tamaños otros náutica en tres 20 dólares igual estos tienen varilla y estos también ok ya si no quieren varilla aquí están estos que vienen en un paquete de dos en 11 dólares o si no estos que están aquí que parece que vienen en un paquete de tres por 17 dólares ven que bonitos y acá están los calzones mis amigas y andamos metidos en náutica 15 dólares por estos ando muy muy desorganizado el día de hoy son calzoncitos así son cinco de ellos un tamaño grande y creo que van a ser de los que no se marcan si estela súper suavecita y delgadita otros náutica en 15 dólares son cinco de ellos estos parece que son en tamaño extra grande son así laura ashley estos en 40 doble de 20 dólares por tres de ellos así son de la parte trasera más de la hora ashley en 20 dólares y vemos calzoncitos estos sexys que tienen aquí son como tanguitas de jessica simpson en 10 dólares en 10 dólares si quieren más sexys que están estos de jessica fuentes en 10 dólares que son así el set un paquete o un paquete de dos en 13 esos son 36 tienen más laura ashley paquetes de tres mis amigas en 20 dólares estos de aquí son adrián vitidini también tres por 20 y esto es la marca esta harry tienen dos en 13 y esta marca renee roll en 20 y son tres ok vamos a ganar a mirar zapatos ok parece que estos son los que están rebajados pero no miro mucho zapato que me llame la atención 13 dólares por esos estos son sardo 55 original nos tienen por 30 8 dólares en tamaño 8 y medio la marca esta no la reconozco pero son de 8 dólares tienen mucho de este y estos adidas 23 ok ya en precio regular mis amigas tenemos acá estos que andamos en el tamaño 9 ahorita a ver si encontramos alguno bonito náutica de 25 dólares que diferente es verdad y aquí abajo tenemos los tomis guarachitos en tamaño 9 de 25 dólares y si no los quieren muy coloridos pues aquí tienen estos en todo negro con blanco 25 dólares por ellos 10 plásticos de 20 dólares taconcitos de la marca TKNY en 9 40 dólares están empezando a llegar otra vez todos los crocs de 20 dólares los tienen en diferentes tamaños chanclitas de la marca TKNY en 15 y las tienen en tamaño 8 7 8 y 10 o no acá tienen más en la parte de abajo de la marca Michael Kors de 70 dólares estos son en tamaño 9 todos blancos a ver aquí veo algo con brillitos serán Steam Madden si es Steam Madden estos son de 50 dólares estas las mire en Burlington aquí las tienen por 17 dólares en todos los tamaños que bonitas son Rock Candy la marca tampoco no están bellas a mi me encantaron otras chanclitas súper brillositas en tamaño 8 de la marca Anne Klein por 25 dólares miran otras flats estas son creo que Jones of New York en 20 dólares y aquí van sacando más de la marca Tommy Hilfiger que son las comodísimas de 13 dólares a ver aquí veo algo muy brillosito que son flats también de 20 dólares vean pero estas tienen brillos y apenas van sacándolas me encantan estos organizadores mi princesa tiene uno vean pueden poner sus planchas para plancharse el cabello todo lo que está caliente ahí tiene espacio para bastantes cositas este es de 20 dólares muchos organizadores 13 dólares por ese y aquí tienen para sus brochas en solamente 8 pero más me gustan así en para todos los labiales de 6 dólares y aquí tienen uno grande de 13 8 dólares por estos son 3 y este en 10 estos apenas los están sacando que son así en 8 dólares y da vueltas esto mis amigas nada más que aquí no se puede pedimos un brincototote hasta la sección de hombres porque les quiero enseñar algunas cosas mantienen pantalones así de vestido de la marca Michael Kors 30 dólares por ellos y yo sigo mis amigas con la mala suerte ando buscando mis pantalones del 38-32 para una clientecita y nada vean 38-30 es lo único que encuentro o un número arriba 36-38-30 estos están muy bonitos y son también de la marca Michael Kors veo que tienen bastante camiseta bonita como esta de 25 dólares Ralph Lauren en tamaño extra grande la tienen en rosadito por 25 dólares en este color igual 25 dólares y en cuello en B color gris de 25 dólares más Michael Kors en color diferente 30 dólares pero igual el tamaño que busco bien gracias por ninguna parte lo encuentro tamaño chico de la marca Michael Kors esta es negra en 17 dólares otra Michael Kors en cuello en B 17 dólares también Michael Kors tipo polo 25 dólares más Michael Kors acá de este lado veo secas estas son todas negras con gris es como un color deslavado ok 17 dólares por esta la tienen en blanco de 17 dólares también y creo que en amarillo y en azul pero la seca la tiene pequeñita y solamente 17 dólares a ver estas que son ya tomamos una son náuticas en azul marino y la que tumbamos es de la marca O'Neill aquí tienen estas Ralph Lauren 50 dólares y estas de la marca Chaps en 13 otras Ralph Lauren en 50 ven que bonita esta de 50 dólares también y 50 por esta otras Ralph Lauren en 50 mis amigas están caritas pero están bien pero bien bonitas náuticas y más náuticas 13 dólares por esta y creo que las tienen en este color van a ser del mismo precio 13 y en rojo que son mis favoritas está atorada con razón la dejaron así no sale náutica roja y el precio mis amigas 13 dólares también qué bonita de la marca Tommy Hilfiger 17 dólares se me hicieron muy bonitas a ver las rosaditas serán Tommy's o no si son Tommy's son así y el precio de estas son de 15 pero están más bonitas las de enfrente ¿verdad? Tommy en Coyitán B en 15 dólares vamos a las carteras mis amigas en bolsitas no tienen mucha mucha que digamos que me gustó solamente encontré estas de la marca Carl Langerfell su correa amplia doble cierre en 50 dolaritos este es más mi estilo cuando están todas negras a ver en carteritas mire bastantes de la marca Michael Kors que son estas muñequeras qué bonita 70 dólares por esta tienen esta otra de cierre también muñequera 70 en este color igual mis amigas 70 dólares en revisión no vaya a ser que estén un poquito más caritas vean Michael Kors es así esto está diferente esta es de 50 dólares pero es un cartero no 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 Michael Kors de 50 la tienen en café a ver qué son estas estas son de la marca steam madden en 15 dólares creo que solamente son para sus tarjetas déjenla a ver vean qué bonita muñequera de la marca brami 60 dólares por esa a ver estas son amarillos son de Junie & Burke y son de 70 más Michael Kors muchísimo Michael Kors que tienen el día de hoy mis amigas náutica y esta no tiene el precio pero creo que van a ser de este precio que están aquí en amarillo que es de 13 dólares vamos a ver para este lado esta creo que ya la miramos 70 dólares vamos a ver si la podemos abrir está difícil con una mano tiene espacio para el celular ese espacio ahí muy hermosa y acá de este lado pues no se diga está más lleno de carteras pero creo que las de marca reconocida las tienen en el otro lado náutica 13 dólares y esta está muy bonita en rosadito 10 dólares es marca lisa 20 dólares por esta de la marca True Religion ve nada más 20 dólares a ver esto floreadito que está aquí es de la marca Tahari en 13 dólares y en fin mis amigas pues ya se llenó de la marca Michael Kors no reversibles y aquí tienen los reversibles que son de 20 dólares parece que estos los tienen en todos los tamaños veo mucho grande que es así de un lado rosadito del otro Steve Madden en 10 dólares con su amica en gran dototote 20 dólares por este reversible café de un lado y así del otro en tamaño pequeño 17 dólares y ya si quieren los delgaditos como estos aquí está este de 20 dólares y son dos de ellos pero no son reversibles qué bonito todo llegamos a la sección de bolsas mis amigas les digo que no tienen mucha tienen una que otra bonita como esta es de 70 dólares de la marca CK aquí tiene esta otra con cierre en la parte de arriba nada más que el precio está difícil aquí está 70 dólares y 70 dólares por la trasera DKNY de 60 esta de la marca Magui 80 dólares por ella y aquí tienen otra de la marca DKNY 60 dólares toda gris las Steve Madden de 50 son como las que les enseñé allá en Ross pero estas vean no tienen la correa amplia me gustaron más aquellas de DKNY estas están hermosas pequeñita colchonadita en 40 vean este color de la marca Kate Spade 130 dólares qué bonita otra Junie & Burke en 100 es una mochilita muy bella estas parece que son muñequeras son de la marca Ted Baker 30 dólares por estas qué serán para sus documentos está bastante pero bastante grande vean qué bonita Junie & Burke en 120 dólares es un costalote bueno mis amigas nos vamos que el eterno nos bendiga gracias por siempre acompañarme nos miramos mañana adiós Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.